Que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo mal amanecer Pero otro día voy a vivir sin ti Que despego a no me miente No veo diferente y a veces faltas tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo que me espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti